¡Bienvenidos a Vlogmas día número 3! Hoy vamos a preparar una receta de guarnición que se me hace buenanza para cualquier tipo de cena, ya sea de Navidad o Año Nuevo. Y son unas papas que se llaman Hasselback. Les voy a poner aquí la imagen. Las vamos a preparar en la freidora de aire para que sea más práctico. Pero primero me van a acompañar por los ingredientes. Esto es todo alerta por los ruidillos. Aquí venimos por papas, perejil. Es una receta sumamente sencilla. No requerimos demasiados ingredientes. Como va a ser en la freidora de aire, tenemos que escoger papas que no sean demasiado grandes para que no se tarde tanto. ¡Perejil! ¡Necesito leche! ¡Piro! Estoy buscando leche de soya, pero no hay. Hoy está súper nublado, así que puse algunas lucecitas. Hay de ellas ahí. A ver qué tal se ve. Vamos a preparar nuestros ingredientes. Como les digo, esta es una receta súper sencilla. ¡Ay, agarré dos de perejil! Bueno, ni modo. ¡Oh, se ve bonito! Ok, lo primero. Esa es la primera vez que hago yo también papas Hasselback, así que esperemos que nos salga. Así que tengan mi paciencia, por favor. La idea es poner la papa. Y a los costados vamos a poner ya sean un par de palillos chinos o un par de cucharas de madera para que a la hora de cortar no cortemos hasta abajo, sino que podamos hacer ranuras, pero que tengan un espacio. Si tu papa no es plana de abajo, puedes rebanarle un cachito. ¡Muy bien! En realidad no estoy cortando hasta abajo, hasta abajo donde está el palillo, porque siento que ya se rompería la papa, pero creo que me sirve como de recordatorio y de guía para no pasarme. Voy a poner un poquito esto y vamos a rebanar unos dientes de ajo. Quedan en rebanadas finitas para que las podamos meter entre las ranuras de nuestras papas y camote. Siento que voy a aplicar la de... A mí como me gusta el ajo, le voy a poner yo creo que un diente de ajo por papa, pero esto es a gusto de cada quien. Y esto lo voy a guardar ahorita verán para qué. Así que vamos a empezar a rellenar nuestras papas en las ranuras que encuentren. Les facilite, vayan en las ranuras que voy encontrando, ir poniendo mis rebanaditas de ajo. Igual hay un diente de ajo por papa esta noche, no lo sé, ahorita lo descubriremos. Listo, terminé usando como entre medio y tres cuartos de ajo por papa. Ya quedaron. Voy a usar esta mantequilla vegana que tiene aceite de oliva, pero si no tienes mantequilla vegana a la mano puedes usar solo aceite de oliva o el aceite que quieras. Coco no lo recomendaría porque creo que le daría un sabor muy fuerte a coco. Les voy a poner un poquito de la mantequilla en nuestro vasito. Creo que como una porción como de este tamaño por papa y un poquillillo más just in case. No nos falten. Déjenme derretirla. Ok, tenemos nuestra mantequilla. Voy a poner nuestro perejil y ajo que picamos. Creo que no todo, nada más un poquillo para cubrirlo. Voy a acomodar mis papas en la charola de la freidora y las voy a barnizar con nuestra mantequilla y perejil. Hay que ser bien generosos y que todo ese sabor quede adentro de las grietas lo más que se pueda. Les voy a poner sal y pimienta por encima. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Andas vigilando que todo esté en orden? Vamos a ponerlas a... Vamos a ponerlas a 180 grados por... 10 minutos y las vamos a ir revisando. Esto huele muy rico. Las voy a barnizar de nuevo y les voy a dar otros 20 minutos. Probablemente les baje un poquito la temperatura para que esto se cocine muy, muy bien. En esta ocasión las puse a 160 grados por 13 minutos. Vamos viendo. Creo que 160 grados centígrados es la temperatura ideona. Ideona. Ideonia. ¿Para qué? Ideal. Para que esto se cocine lento, seguro, sin quemarse y delicioso. Vamos a ponerle unas ramitas de romero de nuestra planta de romero. Ya está saliendo el sol por fin, ¿verdad, peluque? Bonita. ¿Apruebas? ¿Aprobado por gordo? Bueno. Huele bien rico. Bon bombillos. A ver cómo se ven nuestras papas. Wow. Esto se ve increíble. Se ven súper bien. No sé si darles otro ratillo más para que queden más doraditas, pero yo creo que... A ver, así para que vean mejor el color. Yo siento que se ven súper bien así. ¿Cómo ven? Las doraremos un poquitillo más. Unos diez minutillos tal vez. O así ya. Unos diez minutillos tal vez. Pues estas fueron nuestras papas Hasselback con la variante del camote. ¡Oh! ¡Huelen muy rico! Vamos a probarlas. Esto está delicioso. La piel quedó bien crujientita. Está súper suave por adentro. De sal a mí me pareció perfecta, pero cada quien le puede ir ajustando a sus gustos y preferencias. Oigan, pues hasta aquí terminó nuestro vlog del día. Espero que esta receta les sirva para sus guarniciones en sus sueños navideñas. Ustedes y yo nos estaremos viendo en el siguiente vlog en Diana Carellina, pasado mañana. Gordo y yo les mandamos besos amorosos. Abraces, pachones. Los queremos mucho. Yo me voy a seguir devorando mis papas. Y nos vemos en el siguiente. ¡Bye! El saborcito a ajo quedó increíble. Por cierto, creo que estas papas irían genial con mi cena navideña de hongo portobelo relleno. O también con uno que hice de presupuesto, que hice como un tipo pavo, pero de seitan. Siento que estas papas quedarían increíbles. Siento que esta es una guarnición ideal, excelente, deliciosa, sabrosona navideña. Siento que vean ese vientecillo de ajo doradito. ¡Oh, Dios mío! Siento que esto quedó increíblemente delicioso.